Y el señor Waldenberg, así como el gran santón de la democracia, no es que tenemos que leer el artículo 54 total. Bueno, pues yo fue lo que hice, fui a ver el artículo 54 total, dado que el señor hace la referencia a la fracción 1. Aquí la tengo, capturé la pantalla, aquí está, la fracción 1. Bueno, yo como matemático, a más allá de que el gallo no sé quién me descalifique, mira, en matemáticas somos expertos en el uso de lógica matemática, lo que implica un impecable manejo del lenguaje. Manejamos silogismos, modus tolendotones, modus polendopones, sabemos leer. La maestra Lupita nos enseñó a leer, todos sabemos leer en este país, basta tener la primaria. Y la fracción 1, que ahora están usando como otro argumento para la sobrerepresentación, dice, un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, es decir, las plurinominales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales de los 300.